Hola a todos y a todas. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad para gestionar y dirigir nuestros estados emocionales y nuestras respuestas emocionales de manera satisfactoria y productiva para nosotros y para nosotras y de manera satisfactoria y productiva también en nuestras relaciones con los demás. La inteligencia emocional se sostiene sobre dos grandes pilares. Dos. El primero es la inteligencia emocional intrapersonal. Esto tiene que ver con capacidades que van desde la autoconciencia, cómo te consciente eres de ti, de las emociones cuando surgen en ti, de cómo te afectan, de cómo impulsan determinados patrones de pensamiento, cómo impulsan determinados patrones de conducta, cómo contribuyen a los resultados que obtienes. También tienen que ver con tu capacidad de autocontrol, cómo de bien gestionas tus impulsos emocionales, cuánto te autorregulas emocionalmente, por ejemplo, tu actitud ante lo que te va sucediendo, cómo de bueno o de buena eres recuperándote de la adversidad, aprendiendo, sacando conclusiones y creciendo con ella. Y el otro gran pilar de la inteligencia emocional tiene que ver con la inteligencia emocional interpersonal y ahí entran en juego otras capacidades diferentes que tienen más que ver con la relación con los demás. Cómo de bueno o de buena eres empatizando, poniéndote en el lugar del otro, comprendiendo el origen de sus comportamientos, en lugar de simplemente rechazar un comportamiento que no entiendes. Cómo de bueno o de buena eres también comunicándote, influyendo, haciendo que tu mensaje llegue, o gestionando conflictos cuando aparecen de forma constructiva y positiva, o gestionando los cambios a tu alrededor o liderando si lideras un equipo, o trabajando en equipo y colaborando con personas que son muy diferentes a ti en algunos casos. Cómo de bueno o de buena eres, bueno, desplegando tu arsenal interpersonal, tus habilidades interpersonales. Así que la inteligencia emocional se sostiene sobre estos dos grandes pilares. Si quieres saber más cosas sobre la inteligencia emocional, que es una de las áreas más relevantes a la hora de tener éxito personal y profesional en la vida, recuerdo muchas de las últimas investigaciones al respecto, pues suscríbete a este canal porque vamos a compartir un montón de recursos interesantes para desplegar y desarrollar nuestra inteligencia emocional en la vida y en el trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias!